¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Va a comenzar esta celebración maravillosa del matrimonio de estos dos novios. Por eso os invito a todos los que vayáis a asistir a la celebración a que por la puerta de la iglesia... Aviso importante para los navegantes... ¡Los móviles! ¡Hay que apagar el móvil! Aviso importante para los navegantes... ¡Los móviles! ¡Hay que apagar el móvil! ¡Buenos días a todos! Va a comenzar esta celebración maravillosa del matrimonio de estos dos novios. Por eso os invito a todos los que vayáis a asistir a la celebración que por aquí está... Por la puerta... Por la puerta... ¿Por dónde hay que entrar? Por la puerta de la iglesia.